Vamos a ver el propósito superior aplicado en una empresa de la vida real. Juan Pablo Ortega de Tech Innovation Group, bienvenido. Y háblanos de ese tema, cómo lo aplican en la compañía. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Mira, las empresas que realmente trascienden y crecen son empresas que tienen un propósito, una razón de existir. Digámoslo así, el por qué el mundo es un lugar mejor por el hecho de que esas empresas existan. En el caso nuestro, nosotros definimos como nuestro propósito transformador, democratizar las ciencias de la vida para un mundo mejor y es para lo que estamos trabajando. Importante que nos hable sobre eso, cómo se combina con la innovación y qué es lo que ustedes hacen. Claro que sí, mira, nosotros somos una empresa que invierte y acompaña estratégicamente empresas desde etapas muy, muy tempranas. Entonces nosotros acompañamos estratégicamente, identificamos primero empresas altamente innovadoras o iniciativas, más bien con un potencial de ser altamente innovador, resultados de investigación, tesis doctorales, una patente con potencial. Estructuramos un equipo y acompañamos estratégicamente esas compañías en etapa temprana hasta llevarlas a un punto donde ya están más maduras, más consolidadas, que tienen un producto o portafolio, productos o servicios. Y digamos donde también puede haber apetito de otros inversionistas de invertir en ellas para seguir creciendo. Juan Pablo, ¿y en qué se fijan ustedes a la hora de atraer talento para su compañía? Ese es uno de los retos, yo diría, más importantes. Nosotros lo que fundamentalmente buscamos son iniciativas, ya sea de una persona, de un científico, de un grupo de investigación, sea de un equipo emprendedor en etapa muy temprana, que estén buscando resolver un problema de alcance global. O sea, realmente un problema que ocurra en muchas partes del mundo y que tenga el potencial de crecer de una forma muy importante. Eso es lo más importante. ¿Cuál es el origen de la compañía? Mira, Teige nace de nuestro fundador, es Juan José Zuluaga. Él es un químico farmacéutico, digamos, muy exitoso en el mundo de la industria farmacéutica, pero siempre muy interesado en dos cosas. Como he dicho, él siempre ha pensado que la forma de ayudar a resolver los grandes problemas no es distribuyendo la riqueza, sino creando más riqueza. Entonces, en esa línea, él vendió una farmacéutica muy relevante hace unos cinco o seis años y decidió destinar una parte muy importante de ese dinero a crear nuevas empresas altamente innovadoras para crear más riqueza, crear más oportunidades, crear más puestos de trabajo calificados. Ese es un poco nuestro origen. Juan Pablo, es importante que nos cuentes algunas de esas empresas que ya están acompañando las más llamativas. Claro, mira, nosotros estamos enfocados en un modelo que se llama One Health o una salud. Y esa salud, digamos, una salud es básicamente soportada por tres grandes temas que se interconectan. La salud humana, la salud del planeta y la salud animal. Nuestras compañías están enfocadas, hoy en día tenemos un portafolio de 16 empresas enfocadas en el desarrollo de medicamentos, enfocadas en el desarrollo de dispositivos médicos, enfocadas en nutrición animal, enfocadas en la valorización de la biodiversidad colombiana en productos altamente diferenciados. Entonces, tenemos un portafolio bastante amplio, pero digamos que unos focos muy claros en biotecnología, en tecnologías en salud y tecnologías para el bienestar. Digamos que ese es como el gran modelo. Bueno, Juan Pablo, ¿qué aprendizajes han tenido en este tiempo que sean muy útiles para los empresarios y emprendedores que ven nuestro programa de televisión y nuestro canal de YouTube? Vale, lo primero es que, a ver, lo primero es que hay que tener una razón de existir, hay que tener un propósito superior, algo que te movilice a hacer cosas realmente de alto valor. Lo segundo es que hay que ser, hay que pensar grande, ambicioso. Digamos que exige el mismo esfuerzo intelectual, pensar pequeño que pensar grande, y creo que vale la pena pensar realmente grande. La única forma en que puedes crear empresas grandes es, desde el principio, ambicionándolas grandes. Lo tercero es que creo que hay que rodearse muy bien. O sea, hay que buscar consolidar equipos, emprendedores y equipos de trabajo altamente competentes, complementarios. Eso es muy importante. Y también plantearía que una conexión con el ecosistema desde una etapa temprana, no solo con los posibles compradores, sino también con entidades de apoyo, con fondos de inversión, con proveedores, con aliados que complementen la oferta a nuestras empresas. Creo que ahí hay algunos de los elementos fundamentales. Y yo diría, finalmente, ser inmensamente resilientes, porque emprender es difícil. Entonces, hay que resistir, persistir y no desistir. Juan Pablo, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos esas claves tan poderosas. No, gracias a ti por la invitación. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.